El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, asegura que tomarán medidas contra aquellos extranjeros que de una manera u otra han ocupado propiedades privadas en este municipio de San Francisco de Macorís. Bueno, mire, nosotros hemos estado haciendo un levantamiento de los extranjeros que viven en San Francisco de Macorís y junto a Migración estuvimos haciendo un trabajo el viernes donde ellos se llevaron 58 haitianos que no tenían documentos, luego van a seguir trabajando en esa depuración. En ese inventario nosotros estuvimos por Caperuza, por La Ceja y por otros lugares donde hemos estado viendo que están apropiándose de solares y están invadiendo solares y construyendo casuchas que van desde 100 a 150 casuchas en una propiedad privada. Nos reunimos con ellos, hicimos una reunión donde estuvo el gobierno municipal y les exhortamos a que se retiraran de las propiedades privadas. Ahí estaban los dueños de las propiedades privadas, en el Caperuza, en La Ceja, en otros lugares. Expresó que a partir de lunes estarán inspeccionando a esos lugares para luego proceder con la medida. Y en el tiene, Robinson Palanco.